Hoy he vuelto Con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar A la puerta de la ermita Le pedí a tu virgencita Que yo te vuelvo a encontrar En el camino verde, camino verde Que yo a la ermita Desde que tú te fuiste Lloran de pena las margarritas La fuente se ha secado Las azucenas de tan marchita En el camino verde, camino verde Que yo a la ermita Hoy he vuelto a pasar Por aquel camino verde Que en el recuerdo se pierde Toda mi felicidad Hoy he vuelto a grabar Nuestros nombres en la encina He subido a la colina Y ahí me he puesto a llorar En el camino verde, camino verde Que va a la ermita Desde que tú te fuiste Lloran de pena las margarritas La fuente se ha secado Las azucenas de tan marchita En el camino verde, camino verde En el camino verde, camino verde Que va a la ermita Camino, camino verde De que no se pierde No se pierde No se pierde En el camino verde, camino verde No se pierde No se pierde Gracias.